¡Sí! ¡Aaah! ¡Socorro! ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué me odia el universo cuántico? ¡Aaah! ¡Joder! A ver... ¿Qué opináis? Yo creo que... Sí. Definitivamente vamos a dejar un poco este arma. Y vamos a usar esta, que es la que nos gusta, ¿no? ¡Hostia! Se ha muerto de una normal. ¡Ay! No mierda. Vale, pues no hay más. Esto es lo que había. Yo creo que ya podéis dejarme un poco en paz, ¿no? Hemos hecho aquí... Hemos matado unos cuantos, hemos ganado dinerito, que es lo importante para mejorar nuestras armas sexys. Eso suena muy cerca. ¡Oh! ¡Sí! No tengo... Bueno, igual. Los dos. El pesadito, tío. El pesadito. El pesadito, chaval. Vale. Pues guardo otra vez, por si las moscas. Por si pasa algo. A ver, ¿por aquí hay más gente? Supuestamente sí. Habrá más warris, puede ser. Por supuesto. Nuestro warris. ¡Hostia! ¡Mierda! Sí. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. ¡Otro warris! Pero ¿por qué hay tantos warris últimamente? Esta es una zona de warris. Bueno, este era de los gordos. Espera, 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 espera. ¡Hostia! Ha resistido... Un disparo warril. Aquí hay más gente, ¿eh? Puedo... Cuidado con esto. Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Hostia, warris! Vale, vale, está bien, está bien. Estamos ahí con la hankano. He ahorrado mucha hankano y ahora la puedo gastar, es lo que tiene. Cuando ahorras cosas, luego la puede gastar. ¿Cien balas? ¿Cien? Qué cosa más rara, ¿no? Cien balas. Cuidado con este que los carga el diablo, ¿eh? Esto voy a usar mi riflesito. Que nunca falla. ¡Aguanta dos, tío! ¡Aguanta dos! Son muchos. Y arriba sí. ¿Cómo es posible esto? Ven. Vale. Esos dos. Tío, pero esto es magia. Yo con que no me aparezcan por detrás soy feliz, ya lo sabéis. Bueno, yo quiero intentar mantener un poco munición de esto. Vale, aquí hay gente, pero no tanta, la verdad. Ha sido una zona bastante limpia, en mi opinión. Oye, esto. Vale, esto está bugueado. ¿No? Sí, está un poco raro esto, sí. Es una zona bastante limpia, en mi opinión. Para lo que viene siendo tener megawarris. ¿Me ha matado algo megawarris? Creo que no, ¿eh? Creo que es un perfect megawarril. Creo que ha sido un perfect. Pues mira. Sí, 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 sí. Ha sido un perfect. Ha sido un... No está mal. Me sorprende. Me sor... Adiós, bichito. No te veo ya, pero sé que estás ahí. Pues ha sido un perfect, en mi opinión. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres... un señor? Muere. Muere. Eh, estoy escuchando lo que creo que estoy escuchando. Voy a recargar esto. No, tampoco hace falta gastar. Lo que sí que estoy viendo es que en cuanto a dinero... Sí, sí, en cuanto a dinero vamos bien. Para pillar alguna mejora. No sé qué pillar, ¿eh? Pero... Ahí. Vale, vámonos. ¿Esto puedo abrirlo y que me den cosas? Gracias. Oh, mira. Hola. Uh, la, la. ¡Ah! No me acostumbro a su... a su velocidad, ¿eh? A ver, estos... Si os parece bien, vamos a hacer esto. Y si os parece bien, hago esto también. Y si os parece bien... Y si aún os parece mejor, hago esto. Y ya rematamos la faena. Y aparecen enemigos por todos lados. Muerto, lanzacohetes aquí por todos lados. ¿O qué cojones? Y si aún os parece mejor... Yo no creo que salgan tantos, tantos enemigos. Tío, son lanzacohetes infinitos. Teledirigidos, diría, casi. Oye, mmm... Ah, que son... Está bien. Vale. Que son dos que están ahí todo el rato y no paran, ¿no? No me van a dejar, ¿eh? Oye, yo esto no lo recuerdo. Ah, lo maté. Yo no sé por qué esto no lo recuerdo muy bien. Voy a intentar esto, ¿vale? No sé qué va a salir de mi andadura por aquí, pero... ¡Oli! ¡Oi, oi, 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 oi! Buah, tío. No muere él. Muero yo, pero... Vale, aquí tenemos los rápidos. Muere. Tengo 84 balas. No vais a poder contra mí, que lo sepáis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera. Me da tiempo a... Esto. No. Bueno, pues aquí es donde nos quedamos sin striker. Lo sabéis, ¿no? ¿Venís o...? Vale, 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 vale. Que os den, que os den, que os den. Os odio, os odio. Os odio. A pillar. Pillamos, pillamos, pillamos. Cositas, cositas, cositas. Nos vamos. Cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esta gente, que es peligrosa, ¿eh? Vámonos. Oye, este es un buen sitio, ¿eh? Si no te dan. Si no te dan, dicho. Ah, que hay gente arriba, ¿sabes? Joder, tío. Si iba a pillar al huevo y no lo he pillado por tonto. No. ¿Vale? Vale, aparece más gente por ahí. ¿Os preguntaréis por qué corren tanto? Pues lo mismo. Me pregunto yo. Ah, el huevo desapare... Ah, no. Tío, esta gente... ¿Ya? ¿Y qué tal si me pongo aquí? Yo creo que aquí es un buen sitio, ¿eh? Creo. Yo creo que definitivamente es un buen sitio. Sí, 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 sí. Cojonudo. Vale, estos dos... Quizá... No. Bueno, aquí tenemos un cerdo. No sé si van a subir... Sí, sí que suben. Sí que suben. Estos se suponen que se caían. Se supone que se caían. No sabemos por qué ahora, de repente, ya no... Lo está investigando la NASA. ¿Qué es el que tengo debajo? ¿Qué? Hostia, digo, parece que está borracho. Vale. No dejes que te escape. Esto por aquí. Esto por acá. Son muchos flechis ahí arriba. Hostia, son unos cuantos, ¿eh? Pues yo paso de esos flechis, sinceramente. De este no, porque está aquí. 60 balas. Hostia, qué cabrón. Y tenía 150. Vale, aquí hay otra cajita, pero esta no la voy a abrir todavía. Y eso tampoco lo voy a explotar todavía. Aquí, ¿quién hay? Aquí, ¿quién hay? Vale, un cerdo inmundo. Vale, no hay nadie aquí. Estupendo. Y aquí a mi izquierda habrá alguien. No. Y aquí a mi derecha... Bueno, poca gente. Hay, pero no muchos. ¿Qué tengo detrás, no? Pero este es tonto, tío. Puto escudo este que es de oro. Hostia. Este, bien, ¿eh? Bien. De repente las físicas del juego han cambiado para él solo. ¿Motosierra estoy escuchando? De mi imaginación. No sé, ahora suda. Me voy. ¿Aquí quién hay? Pues un listo. Uy, dos cajas. Paso. Dos cajas son muchas cajas, ¿eh? Guardar, 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 guardar. Guardar. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero. Recargo esto. Lo segundo. Hago esto. Mato a este. Hago esto. Esto va a estar chunguillo, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale. Hago esto. Esto y esto. Madre mía, va a venir aquí todo el mundo, ¿sabes? Venid. Pero venid más. Tú, tío. Este, este es, tío, es Terminator. Terminator, chaval. De verdad, ¿eh? Yo me quedo loco con esta gente. ¿Ese me da? No. Terminator, tío. Terminator era. Ay, qué harto me tenéis. Ah, se te ha muerto ya. Vale. ¿Quedan muchos por ahí o qué? No. Si hago esto, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Ah, pues nada. Pues está bien. Pues ya está. El lince está entero. Y esto, esto dudo que lo... Que lo... Estoy por venderlo. Y eso dudo que ya... Dudo que eso pueda llegar a completarlo y a venderlo. Esto lo voy a vender. Bajo mi responsabilidad. No sé si lo he hecho bien, pero... A ver. ¿Qué podría mejorar? ¿Solo la broken ya? Porque esto... Ya ves tú. La broken ya, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la broken ya. Sí, 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 sí. Esto... Nah. Broken, broken. Venga, venga. 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 Venga, 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 venga. ¿Llegaremos al especial? No sé. Bueno, aquí hay una cosa mala. Que ya sabéis que para salir de aquí... Hay que hacer una cosa que nadie quiere, pero... Pero bueno. Tenemos que matar al buhonero. No, Vic. ¿Por qué has hecho eso? Lo siento, amigos. Pero, 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 pero... Sí, ya está. Hay que matarlo. Porque tiene una llave. Yo no quise. Yo no quise. Ah, mira. Aquí hay para guardar también. Pues me viro. Me viro, me viro, me viro, me viro, me viro. Ya está. ¿Puedo volver atrás? Sí. ¿Y están estos? Sí. Ah, pero están un poco ausentes, ¿no? Es como... Este tío ha matado, ha matado al buhonero. Es capaz de cualquier cosa. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Susto! ¡Oh! Está guapo esto. A ver, a ver, a ver. ¡Yam! ¡Yam! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Yam! ¡Yam! No está mal, ¿eh? Tampoco es que sea la hostia, pero no está mal. ¡Ay! Y ahora aquí creo que se podía guardar, eso sí. O eso, a range, ¿no? No sé. Solo en el raíz, sí, puede ser. Estaría bien que se pudiera guardar aquí. A ver, a ver que vea yo esta parte. Yo, sí, yo creo que aquí se podía guardar, pero bueno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué siempre hay uno que está sumamente adelantado? Me piro, me piro, me piro. Estás tú que voy a estar yo aquí aguantando a los bichos esos, de las capezas raras. Tira. Bueno, el rifle está también en las últimas. Me refiero de munición. Y es algo que no vamos a recuperar ya, porque es munición... A ver, ¿este señor qué le pasa? Sí me gusta. Un montón de flechas, tío. Y por aquí yo sé que se podía guardar... Sí, ¿veis? Este es un buen punto de guardar, porque tienes mil aquí para matar. ¡Eh, eh, eh! ¡No, tío! Los tropeáis todos. Los cabezas... Los cabezas raras los tropeáis todos, que lo sepáis. Tío. Pero tú eres tonto, ¿no? ¡Uh, qué pesados! ¡Uh, qué plastas! ¡Uy, qué todo! ¿Me piro? Yo creo que sí, debería pirarme ya. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. ¡Uy! Por el momento no... No. Pero al final sí. Voy a matar más flechis, porque los flechis esos van a dar por culo hasta el infinito. ¿Aquí hay un flechis? Pues ya no lo hay. ¿Hay otro flechis por ahí? Otro flechis que está ubicado en... Y otro más, que a ver si me da tiempo y no me matan. Me da tiempo, no me matan. No sé. Te voy a matar. Tú, 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 tú. A ver. Oye, son súper rápidos, ¿eh? No te dan tiempo a nada. No te dan tiempo a una mierda. Así con las bombas, que si no esto... No te dan tiempo a la mierda. Más allá. Son pero though, yo sé, sí. Look, mi cauren, yo sé, entonces... No me lo sé.